Hola, mi nombre es Andrés de Academia G. Tutoriales de G Suite Google Workspace. Aquí nuevamente con un tutorial sobre Google Workspace. En esta oportunidad, cómo enviar un archivo a los participantes después que ellos envían tu formulario de Google. Muy bien, sin más prólogo, empecemos. Una vez que he creado mi formulario de Google, hago lo siguiente. Clic en estos tres puntos verticales y le digo Complementos. A continuación, ubico la miniatura Email Notifications for Forms y hago clic sobre esta. Seguidamente le digo Instalar. Continuar. A continuación, elijo una cuenta. Bajo el scroll hasta el final. Y le digo Permitir. Listo. Cierro. Cargo la página. A continuación, hago clic en este icono llamado Complementos. Y le digo Email Notifications for Forms. A continuación, hago clic en la primera opción que aparece. O sea, en Create Email Notification. Bien, en la casilla Role Name, coloco por ejemplo, Contacto. Seguidamente me dirijo a Google Drive y selecciono el archivo que quiero enviar a través de formularios de Google. Por ejemplo, esta imagen PNG. Clic derecho. Y le digo Obtener vínculo. Bien, seguidamente hago clic en este desplegable. Y le digo Cualquier persona que tenga el vínculo. A continuación, hago clic en Copiar vínculo. Y le digo Listo. Bien, a continuación vuelvo a Formularios de Google. Bajo la scroll. Me ubico en Attach Files. Y pego el vínculo que acabo de copiar. Seguidamente bajo la scroll hasta el final. Y le digo Save Rule. Bien, a continuación hago clic en este icono llamado Vista Previa. E ingreso los datos del formulario. Bien, una vez que he llenado los datos, hago clic en el botón Enviar. A continuación me dirijo a mi bandeja de entrada. Cargo la página. Y como pueden apreciar, acá va a llegar el correo. Con los datos. Y el archivo adjunto. Muy bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Próximamente, más tutoriales sobre Google Workspace. Gracias por mirar y que tengas un buen día.